hoy vamos a ver la tercera parte de el mejor monólogo que estoy viendo hasta la fecha de mi humorista favorito 2020 franco escamilla vamos a ver porque además nos quedamos un tema muy turbio el tema de los impuestos etcétera que además madre mía la que se está liando en twitter con el rubio que se va andorra ha salido en la tele lolito la han insultado a la televisión española están hablando de cosas dejadlo vivir tío de verdad no entiendo qué pensáis vosotros y vosotros el tema de los impuestos de lo que se está diciendo el rubio la verdad que personalmente creo que no tienen ningún tipo de motivo para meterse en la vida de alguien para vivir donde sea porque si se llega a ir a alemania a otro sitio no hubiesen dicho nada pero al irse andorra como que se ha echado encima toda la prensa no no me lo explico y además encima es que nos quedamos aquí en esta parte del monólogo de franco hablando del tema de impuestos me parece espectacular así que vamos a ver la tercera parte tenéis la primera en el canal y la segunda en óptimo de in show así que si queréis ver contenido de calidad os recomiendo que os suscribáis porque este mes madre mía lo que se viene este mes mi último recuerdo es tomarme una cerveza mi siguiente recuerdo es ir caminando casi llegando al hotel vamos a darle muchísimas más bolas a chinga hubo una falla en la matrix en la matrix madre mía no me acuerdo haber salido del bar le pregunté a brian si pagamos dijo si tranquilo y no ofendía a nadie no te entendieron milanes se enojó mucho nunca he estado tan borracho como aquella noche en dublín y les digo algo honestamente me sentía muy bien bien relajado si caminaba raro arrastraba las palabras pero no tartamudeaba no escuchaba las voces me sentía de puta madre no había problema que me preocupara si alguien me decía milanes renunció yo les traduzco no hay pedo el milanes el traductor que era un rato me sentía tan relajado le dije a mis amigos es que me voy a hacer borracho se siente con madre esto está genial me lo he perdido toda mi vida por eso la gente toma dije voy a tomar todos los días cabrón al otro día temprano la lógica aplastante de franco entendí por qué la gente no toma todos los días yo no sé cómo aguantan cada fin de semana el chile no vale la pena me sentía muy mal estaba bien asustado mis hermanos pensé que me iba a morir estaba por dios santo estaba haciendo oración estaba acostado ay diosito de esta no vamos a salir me lo creo me lo creo te encargo mucho a mis hijos cuídalos que les digan que me picó un alacrano una mamá qué vergüenza que su padre murió de alcohólico entra mi representante me ve que no me ha arreglado me dice nos tenemos que ir ya al aeropuerto le dije yo aquí me voy a quedar no voy a morir no resaca que ni la película no estoy jugando pendejo le dije no no estoy jugando me siento muy mal le dije llévame en chinga al hospital y ahí se preocupó Brian me dijo a ver qué tienes qué te duele le dije todo no hay una uña que no me duele hermano estoy temblando de frío pero estoy sudando de la cara le dije se me chingó el termostato negro esto esto no es bueno le dije esto es es cáncer mínimo eso se llama en España el cuerpo cortado le dije me duele todo y escucho tu voz amplificada y y no sé por qué tengo un chingo de ganas de llorar o sea no estoy triste pero podría llorar o sea y mi repre pues es alcohólico profesional de volar reconoció los síntomas dijo güey estás crudo dijo es resaca ese fue el término que utilizó dijo es tu primera vez que te da resaca le dije es la última hermano le dije puedes ir a la farmacia comprame un medicamento para la resaca dijo no sé si lo dirá ahora o no lo dirá ahora pero para la resaca dicen que cuando tienes resaca lo mejor es beberte una cerveza no sé por qué pero dicen que lo mejor beberte una cerveza yo personalmente nunca he tenido resaca porque tolero muy bien el alcohol puedo beber como quiera puedo mezclar lo que quiera pero dicen que cuando tienes resaca se te quita con una cerveza si me ha dolió la cabeza a lo mejor cuando había un sitio y me han puesto alcohol malo de este destilado que le dan el cambiazo a la botella a lo mejor no que le den el cambiazo sino que a lo mejor pides un ron un ron añejo cacique 500 por ejemplo y claramente el que te sirve no es cacique 500 han cogido garrafón lo han rellenado y te lo han puesto y con eso se me duele la cabeza pero porque claro eso es veneno existe yo me ofendí mucho o sea dije ¿qué esperan las farmacias y laboratorios? o sea tenemos pastillas para no embarazarnos para que se le paran los viejitos otra vez pero no tenemos pastillas para la resaca dijo no sería el invento del año bueno invento ese no creo que vendan aquí en Irlanda si quieres salgo a buscar un pozole verde de San Patricio nada más el típico no por Dios santo me dice o tómate unas cervezas eso es eso es le digo a lo mejor no me expliqué bien es que es verdad se quita yo me siento mal porque anoche tomé cervezas me dice por eso güey el remedio más común para la cruda es volver a tomar es verdad es verdad dijo obvio no tomes igual que anoche no seas pendejo no hombre una solo 7, 8 le digo más o menos le digo no después de la sexta dejé de contar hermano y me dice pues tómate unas dos ahí tuve que ser honesto con él y decirle al chile de huevos me tomé nada más dos ahora yo no sabía que de acuerdo con mis amigos soy gay porque no soporto el alcohol ¿por qué? porque esto fue hilarante así que te tomaste dos nada más y así te pinche un puto que perdón por no estar entrenado pues que hacías en prepa estudiar hijo de tu puta madre y decía bueno pues no sé tómate un vasito dos cucharadas y le chingaba ¿a qué me lo imaginas? en el caso es que sea menos y ahí te va yo pensé que era cosa de Brian pero ya preguntaron entre familia y amigos resulta ser que no me crean si no quieren pero más del 95% de los borrachos creen de corazón que la cura para la resaca es volver a tomar es que es verdad es verdad míralos creo que es porque regula el alcohol en sangre efectivamente creo que es por eso doy fe y legalidad según ellos el remedio para el mal causado por el alcohol es más alcohol sí, sí, sí parece absurdo más pendejo que he escuchado en toda mi vida pero verdad piénsalo dos segundos si a un hospital llega un herido de bala ¿tú crees que los doctores le vuelven a disparar con una pistola más chiquita? o una bala en vez de cinco ahí voy todo jodido al aeropuerto cada paso era chinga tu madre Franco chinga tu madre Franco me subo al avión me sentaron junto a milanés y yo chinga tu madre ojalá me dengan a juntar a uno güey y milanés todo amor me dice ¿te sientes muy mal Franco? ¿te traigo algo? dije nada una aspirina un vaso de agua dije nada está puro estoy bien dije ya no hay que pelear tú y yo güey y este güey todo ternura me dice ¿pero si tú y yo somos amigos? le dije no dije el chile no y me sentía confundido y le digo ¿dónde estamos? joder Dublín ¿y dónde vamos? joder Berlín y yo ¿qué tiene de gracioso? ¿qué rima hijo de puta? ¿qué rima? ese pelado amargado volamos a Berlín ahí nos recibió el empresario es peruano pero vive en Berlín desde hace ya un buen rato nos va a llegar me dice Franco ¿cómo te fue en Irlanda? ¿viviste la experiencia irlandesa? le dije al chile no sé mucha gente me ha dicho que uno de los sitios favoritos para mudarse a vivir que me lo dijo el otro día una suscriptora y hay mucha gente que conozco de YouTube que se ha ido allí es Canadá es Canadá y Canadá por lo visto es la leche me han dado muchísimas buenas recomendaciones alguien que haya ido o tal me puede contar alguna experiencia de Canadá si es verdad si es mentira la diferencia de calidad a la hora de irte allí con tu país porque la verdad que me llama mucho la atención Canadá no me acuerdo no me acuerdo de mucho dijo genial y me dice tienes que probar la cerveza alemana no no tengo que probar una chingada que no con todo respeto a tus tradiciones aquí en Alemania no quiero ser grosero pero honestamente con la Guinness fue suficiente para mí esos 12 grados me mataron y me dice por Dios me dice Guinness la Guinness es una mierda la cerveza alemana tiene 18 grados de alcohol cabrón no quiero ni ver la botella esa madre la destapa si suena 18 grados prefiero no vivir esa experiencia alemana estábamos haciendo show en un bar y alguien se brincó por la parte de atrás violentó la puerta trasera y se metió al camerino una bodega culera en la que estábamos había un boiler no man ya sabes ya sabes lo que es quemarte con un boiler en tu camerino mientras te pones una camisa así venga tu madre bueno ahí estaba mi mochila y la de poncho de anda y alguien se metió y se la robó Dios y yo no traía gran cosa mi mochila traía mi mochila si alguna vez me venden en el aeropuerto traigo audífonos tableta cargador pirata que siempre los pierdo en los hoteles una libreta y plumas es todo lo que traigo pero poncho traía pasaportes visas uff todos los documentos importantes de permisos para hacer show el dinero de la gira una cámara un pedestal pequeño un multiconector son chingas cosas y me dice Brian tu teléfono el inspector gacha estaba en tu mochila le dije no se le va a encargar a poncho supongo que estaba en tu mochila dijo le doy tu teléfono dijo no yo aquí lo traigo yo no dejaría nunca mi teléfono hijo de puta estábamos preocupado yo no sabía que tan grave era la situación pero llegó la policía yo no sé si alguna vez han hablado con un alemán es una delicia tienes que hacer una vez en tu vida porque son gente super linda son super educados son la todísima madre pero el acento no los ayuda suenan como si estuvieran encabronados contigo por alguna razón igual y te dijo muy buenas tardes amigo y tu escuchaste chinga tu madre verdad tiene un acento muy lujo una madre mucho más alto que yo mamado pelón con cara de cagado alemán y nos empieza a hablar gritando y yo escuchándolo hablar le dije su puta madre me empecé a calentar le dije todo cagado de milanés y le dije traduce dile a este pinche güero que le baje de huevos tantito que soy la víctima no el ratero puto racista y milanés todo serio me dice franco aquí sí cállate por favor dije uy se enojó la traductora es que un mamón no me dejaban hablar y luego nos preguntan qué traían en las mochilas y Poncho le explica las 20 mil cosas que traía y nada más me hizo quedar mal porque yo no traía nada en la mía me preguntan a mí usted qué traía en su mochila una libreta escribe qué güero un multiplicador la libreta un cargador pirata la tableta está en el cuarto y un encendedor y un chingo de plumas que me robo los hoteles no sé por qué lo hago pero me gusta robarme las plumas y te juro por mis hijos no tengo necesidad de andarme robando una chingada pero me emociona hacerlo ahí te va yo tengo un amigo que cuando va al hotel se lleva hasta las almohadas las almohadas hoteles aquí en México que me regalan las plumas que ya me he quedado tres, cuatro veces y en mi habitación señor Escamilla bienvenido de vuelta sabemos que le gustan nuestras plumas esto es real me dejan un paquetito de plumas y así no cuenta es en recepción cuando el morro se voltea para otro lado presta y me guarda las plumas y salgo caminando como si nada pero por dentro voy todo culiado y me siento vivo está loco el Franco Escamilla el amigo sí que os digo que me que me contaba que se llevaba hasta la almohada hay que tener cuidado si tenéis un amigo así porque dejó de ser mi amigo porque me enteré que cuando iba a mi casa me intentaba robar los juegos de la play y me lo contó otro amigo hay que tener cuidado con esa gente porque muchas veces es la enfermedad esta de cleftómano y te puedes hacer la puñeta la verdad que te puede hacer la puñeta así que nada vamos a dejarlo por aquí la cuarta parte la tendremos en óptimo Dean Show el otro canal vale y espero que haya gustado un montón a mi Franco Escamilla cuanto más lo escucho más me gusta y este con diferencia me lo había recomendado un montón y es que es por ahora de los mejores que estoy viendo además es un show completo este tío es un máquina no lo siguiente así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao chau chau